Hola y bienvenidos a este video tutorial sobre cómo crear más opciones a nuestro mini chat Les habla Oscar Gómez de Colombia Bien, esto es lo que nosotros llevamos en nuestro mini chat Entonces las opciones que vamos a agregar serían insertar nuestro texto en negrita o en cursiva o en subrayado, adicionalmente va a explicar algo para evitar la inserción de código HTML, es lo siguiente En nuestro archivo class.php en función de insert mensajes vamos a crear una variable llamada mensajes la cual le pasamos la función strip tags y le pasamos el valor texto que es el mensaje que está escribiendo o escribió, perdón, el usuario y esa misma variable mensajes la pasamos aquí en la consulta, en la SQL en la inserción la que lo inserta el valor que tenga esta variable, el mensaje lo que hace en la strip tags es quitar, revisar o filtrar el código HTML que tenga este texto si nosotros quitemos esto mientras tanto por ejemplo si nosotros colocamos este código HTML lo comentamos nos aparecerá acá el enlace y eso es lo que queremos evitar con esto con el strip tags lo que hace si nosotros ingresamos cualquier código HTML a nuestro textarea comentamos ya no nos aparecerá con el respectivo enlace ya solucionaremos con esto ya solucionaremos el problema de inserción de código HTML en nuestro mini chat ahora vamos a hacer las opciones de poder agregar nosotros en nuestro texto negrita o cursiva o subrayado lo que vamos a hacer es llamar a tres imágenes que ya he conseguido que son negrita cursiva y subrayado ya les he cargado respectivamente también le he puesto un hriff una función llamada instang la cual le puso un valor bmu este valor es que el correspondiente HTML a negrita subrayado perdón cursiva y subrayado entonces le paso ese valor a la función aquí tengo la función acá recibe el valor b m o u lo que hace es crear una variable input la cual me toma el valor del volanta o sea del textarea llamado con id volanta lo que hace es verificar si hay una palabra seleccionada si hay una palabra seleccionada entonces lo que hace es tomar el valor que pasamos en la variable en la función perdón en el darle click si es bmu lo que hace es colocar ese valor entre corchetes y el valor que está seleccionado lo coloca en medio de estas dos etiquetas en dado que se me quinoiga ninguno seleccionado lo que hace es insertarme estas etiquetas sin ningún valor si nos damos cuenta que no estamos trabajando con con el código html sino con el sino con este corchetes no estamos trabajando con menor que mayor que para esto etiquetas sino corchetes cierto porque si trabajamos con mayor que menor que normalmente como html entero no lo insertaría en la base de datos por esta función pues con strip tags que colocamos entonces la creamos de esta forma para que pueda ser insertado en la base de datos luego tenemos acá si vamos a class.php tenemos la función eledico emoticón la cual nos cambiaba de de este símbolo nos lo cambiaba por la imagen correspondiente del emoticón ahora lo que voy a hacer es lo que hice fue agregar dos opciones que si hay un corchete abierto la abertura de corchete nos lo cambia por una abertura de menor que si hay un cierre de corchete nos lo cambio por mayor que y esto sería todo en este caso nos cuenta que nos carga las tres imágenes con las tres hrf y tiene llamando a la función que hago seleccionar digamos hola y lo coloco bold o sea una cursiva perdón una grita si se dan cuenta que acá pasa colocando las etiquetas b dentro de corchetes podemos agregar las otras por ahora el ejemplo nos lo coloca em em que es cursiva colocamos a este subrayado lo coloca dentro de u al darle colocamos nuestro nombre y al darle comentar nos lo cambia o nos carga el valor que es hola en negrita a en cursiva y todo subrayado obviamente gracias a la función que tenemos en class.php esta el emoticón también nos sirvió para esto y eso sería todo por este tutorial entonces repasemos lo que hicimos fue a esta función de inserción de mensajes agregarle esta función de hphp strip tags que nos permite filtrar los códigos html por ende en esta función instante lo que hicimos no colocarle el código html común y corriente sino que en lugar de colocar menor que los símbolos mayor que colocamos estos pero obviamente si no si no colocáramos en class en la función ld emoticón esto este cambio que debe hacer en el div del mensaje nos mostraría tal cual el símbolos o sea no nos haría el cambio no nos mostraría negrita ni cursiva ni subrayada sino simplemente los símbolos de corchete bien eso es todo por este tutorial les hablo Oscar Gómez desde Colombia espero que me hayan entendido yo les dejo los archivos para que los descarguen y los analicen nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima